Ciclo de Krebs Rap para la facultad Rap medicina Se condensa el acetilcoa y el rosal acetato Por la enzima citrato sin taza se forma el citrato Y el citrato se deshidrata Formando el sisa con hitato por la enzima con hitaza Y pasa por la misma enzima con hitaza El sisa con hitato con H2O se hidrata Y al hidratarse me forma el isocitrato Y una oxidación vuelve el oxalo-succinato Pero por la enzima de la oxidación Isocitrato de citrógenas en esta ocasión Resalto un hecho en esta acción Los primeros tres ATPs en esta reacción El oxalo-succinato se descarboxila Reacción que se produce a través de la misma enzima Y se convierte en alfaceto-glutarato No es complicado, aprendete el ciclo novato El alfaceto-glutarato pasa a succinilcoa Por una descarboxilación oxidativa Encima que en este proceso tiene cabida Alfaceto-glutarato deshidrogenasa activa Y en esta etapa del ciclo de Krebs Se producen tres ATPs otra vez Mientras el chuchinilcoa forma el succinato Porque se fosforila a nivel de sustrato Cuando el succinilcoa entonces el succinato pasa por la enzima Succinilcoa dioquinasa se libera Un ATP más en el proceso Llegale colega al ciclo que tú sabes de eso El succinato pasa al fumarato por oxidación Produciendo dos ATPs en liberación La succinato deshidrogenasa con su introducción Fue la enzima que aquí tuvo participación El fumarato pasa al malato cuando se hidrata Realizado proceso por la enzima fumarasa Y el malato se oxida Y de momento pasa Actúa la malato deshidrogenasa Entonces el malato vuelve al oxalacetato Liberando tres ATPs en tan solo un rato Luego sigue el proceso como inició el principio Y llega el acetilcoa de nuevo y se repite el ciclo El condencia el acetilcoa y el oxalacetato Por la enzima citrato sintasa se forma el citrato Y el citrato se deshidrata Formando el sisa con el pato por la enzima Es sintasa para el paso Con la misma estima con el trato El sistema con el trato Por la enzima con el pato Le voy a mover un salón